Como haremos, no puedo evitar mirarte, no puedo evitar pensarte, no puedo sin perder la razón Ya sabemos que todo esto es imposible, amar a veces no es tan simple Guardamos un secreto entre los dos, y lloro por tu amor, mientras te miro a los ojos, buscando el perdón de Dios Como haremos, no puedo evitar tomarte, no puedo poder tocarte, y enterarte toda mi pasión Ya sabemos, hay cosas que son imposibles, mejor será olvidado todo, buscar alguna forma de decir adiós Quiero ser, todo el cielo que te cobrará, respirar cada parte de tu ser, sacer todo el corazón Como haremos, no puedo evitar mirarte, no puedo evitar pensarte, no puedo sin perder la razón Como haremos, no puedo evitar amarte, no puedo poder tocarte, tenemos un secreto entre los dos Quiero ser, todo el cielo que te cobrará, respirar cada parte de tu ser, sin dolor, el alivio y tu locura La razón y las fuerzas de tu ser, arde todo el corazón 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 Combust duermi Arde todo el corazón Arde todo el corazón Arde todo elあと Arde todo el corazón Arde todo el corazón Y yo me sí Parye Una joyera ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Para qué quiere hablar de vos? No, 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 no No me cambien la voz Mirame, quiero que me mire señorita Quiero que me mire 1, 2 ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces así? ¿Qué haces? ¿Misos? ¿Cómo se van todos? No se están, ¿no? ¿Pero? Era lo que me haces decir No, haces tío, señorita Haces tío, vos no podemos poner eso, no sos más monja Pero teníamos que ganar No, pero no podés imprecio Vos no te podés poner el alto, no sos más monja Te trato así porque te costamos más ¡Ahhh! ¡Ah, pues ya me traes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hoy te ha venido un día guay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Hoy es un día especial para nosotros! ¿No es cierto? ¿Por qué no tenemos muchas universidades con un primo hombre? ¡¿Cuál si hubiese dejado de decir nada? ¿Me está queriendo decir nada? ¿Me está diciendo ahora? No me hagas toda lengua, un tío con un japonés, ¡sácate eso ya! ¡Obvio que me lo saco mi amor! ¡Pero escuchamos una cosa de hoy! ¡Uy, me lo saco también! ¡Ya! ¡No me lo saco! ¡No me lo saco! ¡No me lo saco! ¡No me lo saco! ¡Mi amor me puedes escuchar! ¡No me lo saco, mi amor! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡No seas malo mi amor! ¡Salve! Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber si tu amor es verdad Si me miras a los ojos lo dirás Necesito la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre o algún día morirá Para saber si este amor tendrías que renunciar a tu fe Adiós, por ganar tu libertad Para saber si este amor se va a dejar por empezar Abrirte en mi corazón y dejarte irá No, 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 no No, no, no Neescantando la respuesta que me debes Antes de pedirle a Dios tu libertad Porque si pierdes tu fe, ¿qué podré yo esperar? Si este amor es para siempre o algún día morirá Para saber si ese amor tendría que renunciar A tu fe, adiós, por ganar tu libertad Para saber si este amor será mejor empezar A verte en mi corazón y desarte en nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video